Bien, un poco dolorida, pero bien. Sí, antes de arrancar con contracciones bien y después, bueno, decí que tuve un parto dentro de todo bastante rápido. ¿Parto natural? Sí, parto natural y estuve a punto de ir a cesárea porque eran muy fuertes los dolores y no podía más, o sea, me quedaba sin fuerza. Pero bueno, fue todo parto normal. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesó? 3,200. Sí, decí que, bueno, salió todo bien, he nacido sanito, todo, así que todo bien. Y ahora, bueno, estoy esperando que me den el alta y después nos vamos a trasladar a nuestra casa. Bueno, anoche, acompañada con la madrina de Tiago, así que todo bien, y ahora estoy con el padre.